...la invitación al homenaje que se lo merecen a todos, a cada uno de ustedes que son maestros, artistas, reconocidos a nivel nacional. Muchas gracias. Un besito. Esta canción es muy buena y dices. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo una franada que enfrive con cara Me voy con cara que me ha le Mighty passe Yo tengo una franada que enfarte las montas Yo tengo una flada que me interesa ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 rinden ellos a nosotros la Florida Blanca Julián Julián, venga, no se bajen